El primer torneo de Navidad del Club de Tenis Estepone y la Fundación 24 Horas Deportivas se jugó con gran éxito durante el sábado y el domingo en las instalaciones del citado Club de Tenis ubicado en Forest Hill. Después de varios años de gestión, el empresario Fernando Gil estaba satisfecho de la respuesta del público. Para mí ha sido un reto, después de muchos años dedicado al tenis, un reto importantísimo y creo que la ciudad de Estepone ha recuperado el Club de Tenis para uso y disfrute y yo estoy muy satisfecho de la respuesta del público en general. La mala suerte de sufrir varias inundaciones se está superando poco a poco, mientras continúan los trabajos de reparación de daños. La verdad que no he tenido suerte porque una inundación de esta ocurre una vez cada 50 años y a mí me ha ocurrido tres veces en dos años. Afortunadamente el seguro ha respondido, teníamos una buena póliza y luego debo decir que tengo un equipo detrás de mí fantástico. Tengo grandes entrenadores de tenis, muy buenos profesionales en la cafetería, muy buena gente que nos lleva el pádel y estoy muy satisfecho. Nos ha costado un par de años, pero ahora podemos decir con orgullo que Estepona dispone de uno de los clubes más bonitos y mejores, con más nivel de Andalucía. Pero vamos con el torneo, que se estaba desarrollando con total normalidad. Día espléndido para la práctica del tenis en las pistas rápidas y de tierra batida del complejo deportivo, donde se entrelazaban los partidos del torneo y las clases con monitores para los más pequeños. El primero que organizamos de manera conjunta con 24 horas. Ya llevamos varios años haciendo torneos de Navidad aquí en el club y anteriormente también en las pistas municipales. Así que muy, muy buena. Tenemos el club hasta arriba, hay muchos niños, entre 60 y 70 niños y la verdad es que muy contentos. Este torneo cuenta con la colaboración del Ayuntamiento y de la Escuela de Tenis Fernando Gil y participaron las categorías de Benjamín, Adebín, Infantil, Cadete y Absoluto, además de dobles absolutos. Pues juego desde los seis años y normalmente no solo, bueno, a veces voy a los torneos, pero depende, no mucho. ¿Y cómo es tu nivel? A ver, ¿cómo lo ves? Mediano. ¿Sí? Sí. Porque tampoco juego mucho, porque con los estudios y eso no tengo mucho tiempo para jugar tenis. Yo llevo jugando desde los tres años y me gustó mucho el tenis, pero lo dejé por un año y después volví a jugar tenis. El domingo estaba previsto también un torneo relámpago para la categoría pre-Benjamín, donde los menores podían jugar sus primeros partidos con la ayuda de monitores. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!